Si quieren gozar, regir y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieren gozar, regir y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieren gozar, regir y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieren gozar, regir y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar El piano merengue, tú tienes que bailar Merengue, sabroso, merengue, va a gozar 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 Merengue, va a gozar Merengue, sabroso, 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 merengue, sabroso, merengue, va a gozar Si me va a querer Si me va a querer Si me va a querer Me lo dice si me va a querer 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 Me lo dice si me va a querer Música Si me va a querer, me lo dice, si me va a querer ¡Vaya Puerto La Cruz! Muchas gracias 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 Gracias